Ah, sí, sí, tengo el coso este, ¿ya lo vieron? Sí, sí, sí. Entonces esto, lo vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a sacar de su caja, porque aquí el señor necesita esta cosa tan mágica, que tiene sus instrucciones, acá no la necesitamos, viene esta cosa mágica y viene con sus cables, cables, ¿ok? Entonces fíjense, ahí estamos, USB y banana caimán, caimán banana. Abrimos esta chulada, fíjense esta cosa tan increíble, tiene entrada de 5 a 32 volts, power delivery y de este lado le vamos a enchufar las bananas, ¿ok? Entonces vamos a la mesa, vamos, vamos. Entonces, aquí esto te lo voy a abrir, así, porque ¿qué es lo que necesitas? ¿Es para tus redes sociales o no? Sí, ¿qué es lo que necesitas? Eh, alimentación. Ah, es para verme a mí mismo en la noche, me gusta soltar y este, ¿cómo se llama? Sí, me caigo. ¿Qué es lo que necesitas? 12, 12 volts de salida. Necesitas tener 12 volts, ¿ok? Entonces, esta cosa, esta maravilla, es un conector banana, ¿verdad? El conector es aquí, ¿verdad? Y entonces aquí en estos caimancitos, ¿verdad? Aquí vas a tener ese bolsaje, nada más te voy a poner aquí, aquí tú le seleccionas power delivery o currented continua o directa, ¿ok? De 5 a 32 volts. Entonces, déjame, dame un segundo, por favor, un segundo. No le pares, ¿quién te dijo que le pares? Nadie te dijo que lo tuviera. Chingue su madre, ya desconecté todo, ya valió madre. Tú sigues grabando. Es como si estuviera disparando en el pie, ya que lo poco que podría haber ayudado a... A ver, a ver, a ver papi, a ver, dale, dale, a ver si es... Aquí el señorito necesita como ayuda desde niño de 5 años. ¡Echufamos! No entra la chincueta. Ya. Ya entró, ¿ok? Entonces, esta cosa es una cosa del futuro, que mira, se le levanta la pantallita. Por eso es del futuro. Exacto, es del futuro. Y entonces tú le vas a dar... ¿Qué quieres? 12 volts. ¿Cuál quieres que sea tu voltaje? Under power, over voltage. ¿Esto es touch? No, no es touch, es de cosito. Aquí vamos a establecer el voltaje aquí. Ajá, entonces ahí lo que necesitamos es que sea... Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejes un comentario. Ah, coño, ¿qué hice? Esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Ajá. ¿Qué pedo? ¿Cuánto voltaje necesitamos? 12. Un saludo. Ay, qué güey soy. Ah, ahorita nada más me deja hasta 5 volts porque la entrada es chiquita. Medalla, espérame. Ahí está ya, ya te lo arreglo el problema. Es que no le había cambiado al modo de entrada. ¿12 volts? Sí. Exacto, ¿es verdad? Sí, me dio preferencia para que no... Es más, ponle 11. Ah, no, 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 ya te quedaste en 12. Que no se caliente. Bueno, 11.99, ¿te parece? No, 11.50, pero sí. No, 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 ya. Amperes, ¿un amper? No sé si yo creo que con uno, ¿no? Pues se va a mover bastantito, entonces, este... Es un líder muy respetado y un guerrero... No, se está bien. No, se está bien. No, se está bien. Ajá. Exactamente, Marco... Entonces, ahora sí. ...escogida para defender los intereses del tío Sam a lo largo y ancho de todo el mundo. Los medios de Washington describen este senador como... ¿Esta mano es en un torch? No, no. Ahí está ya. Entonces ya está encendida. Tiene su botoncito. Ajá. Que enciende las salidas. Entonces ya está prendido el foco. Entonces este asunto, mira, fíjate, para que veas que funciona. Creo que dice... ¡Sí no funciona! Lo enchufas aquí. Vas a alimentar. Ajá. Pero como está conectado al puente H, pues no quiere girar, ¿verdad? Sí, pero le está chocando ya. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces ahora, madafaka... A ver, me da falta Porque tú si eres medio lentito Como no queremos tardarnos mucho Te voy a cortar esos cables Las pinzas nunca me Me funcionan Aquí Aquí vemos un tabernico En estado natural Con un cuchillo entre los dientes Hombre ser feliz Para cortar la malefa de White ¿Qué pasa con el inglés? Ok, positivo Negativo Y salida Ah, sí, claro ¿Qué? Le pone el switch ¿Dónde está el switch? ¿Dónde está el switch? Jesús, se ve Mira nomás qué tiradero tienes Pero sígueme grabando Ah, perdón, perdón Sígueme grabando Tú eres mal camarógrafo Sí Ok, ahí estamos Y luego aquí Te voy a poner los datos, ¿no? Y conéctalo a A la voz Ya vimos que el programa Sí está bien Se nos está consumiendo Porque aparte aquí Aquí en la pantallita Tú puedes ver Cuánto está consumiendo ¿Qué parpadeó? Ah, está Pues ya de plano No sé La salida del motor Pero también el otro